Esta tarde me enamoré de Suchitoto Me enamoré Ya me la imagino con su vestido blanco Con su velo pueblerino dándome la mano Que nos case el sol cuando la brisa pase El viejo muelle de tu embalse Me nació el amor de tus ojos negros El bien que me asomé a tu cuento Quiero unirme en sacramento con la garza y con el viento Como un ritual antiguo que tú y yo llevamos dentro Que nos case el sol bajo un cielo de alas verdes Con el eco de la sierra que florece Me nació el amor de tu piel morena Cuando volví a nacer en tu arena Que nos case el sol cuando la brisa se cae Pasé en un viejo muelle de tu embalse Que nos case el sol a escondidas de la gente A la sombra del cara que florece Me nació el amor de tus ojos negros Eterna Que nos case el sol a escondidas Que nos case el sol a escondidas de la gente Que nos case el sol a escondidas Enseñando a tu edad